¿Qué tal amigos de TV Digital? Sean bienvenidos a su noticiero digital en su tercera emisión. Hoy es lunes 4 de marzo y estos son los titulares. Daniel Novoa sigue armando al Ejecutivo sobre la marcha y con retazos. Petroecuador hará campaña de exploración en el bloque 31 para compensar cierre del ITT. Y en noticias internacionales, al menos 4 muertos y 3 heridos en una masacre en el este de Colombia. Comenzamos. ¿Cómo están amigos televidentes? Seguimos con información. Manoli, ¿cómo te va? ¿Qué tal Brian? El placer es mío de acompañarte el día de hoy. Comenzamos con las noticias. Tania Varela no acudirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La excomandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, fue citada para comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que se realizará este 4 de marzo de 2024. Así le informó esta Comisión Legislativa a través de un comunicado que se publicó en su cuenta de la red social X. Será una sesión híbrida que arrancará a las 11 de la mañana, teniendo como antecedente la moción presentada por el asambleísta Ramiro Vela. El 21 de febrero de 2024, así como las varias denuncias que son de dominio público, resaltó el comunicado para justificar la comparecencia de Varela ante la convocatoria a través de su perfil de X. Varela se excusó de atender el llamado de la Comisión de Fiscalización, ya que esta instancia no es titular de acción penal alguna. Es decir, Varela solo colaborará con la Fiscalía. Y Daniel Novoa sigue armando al Ejecutivo sobre la marcha y con retazos. Veamos. La función ejecutiva es la que más alteraciones sufre en Ecuador. De acuerdo al vaivén de los gobiernos de turno, confusiones, decisiones, eliminaciones y creación de nuevas instituciones. Hasta agosto del 2023 había 118 entidades. Y hay procesos que ni siquiera logran pasar el papel a la práctica por completo. Como sucedió con la separación de los ministerios del interior y gobierno, y que ahora ambos dirigidos por la misma persona, Mónica Palencia. En su primer día de gestión, Lenín Moreno suprimió, fusionó, escindió, transformó o creó nueve entidades y Guillermo Lazo hizo cambio en cuatro. Pero el presidente Daniel Novoa dejó esas medidas para después. Ponga atención. Petroecuador hará campaña de exploración en el bloque 31 para compensar cierre de ITT. Para compensar la caída de la producción que supondrá el cierre del bloque 43 o ITT, la estatal petrolera Petroecuador realizará campañas de exploración en el bloque 31, que también se halla dentro del Parque Nacional Yasuni. En una corta comparecencia a la Asamblea Nacional, la gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, mostró las cifras de producción esperadas para 2024. La gerente dijo que una de las estrategias para mantener la producción será aumentar la producción en el bloque 31, que ahora mismo no es de las más productivas, ubicado en el lado occidental del mismo ITT. Petroecuador extrae de este bloque unos 11.500 barriles diarios de petróleo. Es decir, aporta con menos de 3% a la producción total de Petroecuador. Y es que hasta agosto de 2024, Petroecuador deberá cumplir con la decisión de la mayoría de ecuatorianos que votó en unos comicios extraordinarios mantener el petróleo en tierra del ITT. Innovoa comienza a pagar atrasos, pero aún tiene problemas de liquidez. Aunque el gobierno comenzó a ponerse al día en sus atrasos, aún sigue enfrentando problemas de liquidez en el presupuesto general del Estado. Hasta el 29 de febrero de 2024, los atrasos en los pagos sumaron 738,8 millones de dólares, esto es 319 millones de dólares más frente a los atrasos reportados hasta enero. En febrero, el gobierno pudo transferir con relativa puntualidad los salarios de la burocracia, lo que refleja cierta mejora frente a enero, cuando pagó por partes y con varios días de retraso. Además, pagó 242 millones de dólares a los gobiernos seccionales por valores pendientes que mantenían con esos organismos, en especial para 42 municipios y 7 prefecturas que enfrentan consecuencias por el fuerte invierno. Pese a estos avances, los atrasos en el presupuesto siguen aumentando. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, nos vamos a nuestro primer corte comercial, así que no te despegues de nuestra pantalla. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora, con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto, porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Prometemos no quitarte más de un minuto. Solo queremos hacerte tres sencillas preguntas. La número uno, siempre es la más difícil, pero la tenemos que hacer. Si hoy te sucediera un accidente o una enfermedad grave, ¿estarías económicamente preparado para afrontarlo? La número dos, si hoy partieras de este mundo, ¿tu familia está preparada económicamente para continuar sin tu apoyo económico? Y la última, si hoy tuviera un accidente de tránsito, ¿tendrías el dinero para afrontar este percance? Si tus respuestas son negativas, visita ahora mismo nuestra página web, www.previseguros.es y encontrarás el seguro que estás buscando. Compara y elige la mejor opción, ahorrando tiempo y dinero. ¿Qué esperas para descubrir lo rápido y cómodo que es adquirir un seguro? Previseguros, tu aliado de confianza. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web, www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. ¿Buscas una visión clara y un futuro brillante para tus niños? Bienvenido a Optomédica, donde te ofrecemos una amplia gama de servicios y productos para mejorar tu calidad de vida. Consulta y evaluación optométrica pediátrica desde los 6 meses de edad. Tamizaje optométrico a bebés, consulta y diagnóstico para niños y adolescentes, que incluye evaluación de refracción automatizada y objetiva, revisión biomicroscópica de estado anatómico ocular y evaluación del estado de visión binocular, lentes con filtros de protección UV, monturas modernas y elegantes, asesoramiento personalizado. En Optomédica, centro de diagnóstico optométrico, cuidamos de ti, porque tu visión es pública. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogo digitales, video perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 09951-33137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Dile adiós al dolor en la clínica de LM. Ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico, te invitamos a la clínica de LM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesites operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, Edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632-20-0967-51-1247 y dile adiós al dolor. Gracias por continuar en Digital Noticia, tercera emisión. Seguimos informando. Caso Purga, 12 detenidos en Guayas por investigación derivada de metastasis. La Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo la madrugada de este lunes 4 de marzo de 2024 en Guayaquil, en el marco de una investigación denominada Purga, que se desprende del caso metástasis. Las autoridades investigan la existencia de una presunta red de delincuencia organizada que se involucraría al sistema de justicia en Guayas. La Fiscal Diana Salazar aseguró que formarían parte de esta estructura. Hasta ahora hay 12 detenidos. Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas. Pablo Muentes, exasambleísta. Mónica, esposa de Pablo Muentes. Joan Marfetán, juez de Guayas. Guillermo Bard, lareso, juez de Guayas. Fausto Saúl Mero, administrativo del Consejo de la Judicatura. Reinaldo Ceballos, juez. Henry Taylor, juez Alberto y juez Ruf SP. Cuerpo de ingenieros del ejército, Nelson Mesías, juez. Y en Quito, siete involucrados en el robo de autos fueron capturados en la Armenia. Veamos. Los uniformados sorprenden a los antisociales durante la madrugada de este domingo 3 de marzo. Eran siete y fueron capturados tras el robo de un vehículo en el sector de la Armenia, en la ciudad de Quito. Los involucrados habían sometido al conductor con un arma de fuego, la cual fue encontrada en el mismo carro. Catherine Gortiz, jefa de policía del distrito Los Chillos, contó cuando sustrajeron el vehículo. Los antisociales también golpearon al propietario. Dos mujeres están entre los detenidos y son investigadas para conocer su grado de participación en el delito. En poder de los sospechosos se encontró también teléfonos celulares y el vehículo en el cual se movilizaban. Dos involucrados registran antecedentes penales por robo. Los vehículos recuperados, al igual que las evidencias, fueron puestas bajo custodia y servirán como evidencia para el proceso judicial. 500 familias de Chone afectadas por las inundaciones recibirán un bono. Un bono de 250 dólares para alimentación se entregará a 500 familias de Chone que fueron afectadas debido a las inundaciones causadas por el temporal invernal. Esta iniciativa se lleva a cabo con el Programa Mundial de Alimentos Cancillería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Gestión de Riesgos y el municipio de Chone. Esta ayuda es complementaria a la que entrega el gobierno y se extenderá a otros lugares afectados por la temporada invernal, como Esmeraldas. Resume el comunicado de la Presidencia, según los datos publicados el pasado 27 de febrero por el municipio de Chone, 5.000 familias perdieron todos sus bienes en esta localidad manavita. Asimismo, se resume que 12.500 viviendas fueron afectadas. En cuanto a la cadena productiva, el municipio de Chone informó que 10.000 hectáreas de cultivo de arroz y otros productos de la zona se vieron afectados a causas de las inundaciones. Bueno, y es una buena acción por parte de las entidades, en este caso de las autoridades, que pueden beneficiar a estas familias que han sido vulneradas por el invierno. Y bueno, amigo televidente, con esta información nos vamos a nuestro segundo corte comercial, así que no se despeguen de nuestras pantallas. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DNM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor, hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DNM, donde recuperarás tu máximo potencial. ¡Te esperamos! Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal, mejoran la memoria y la concentración, estimulan su inteligencia, desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería, con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium, aprenderás música de verdad. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar los pormenores que suceden dentro y fuera de la cancha con las últimas novedades del Rey de los Deportes. La experiencia nos ha brindado la capacidad de analizar con certeza y veracidad la actualidad del mundo del fútbol. Contaremos con invitados que sumarán con su experiencia y conocimiento en todo lo relacionado al deporte. Sintonizaciones en vivo de lunes a viernes a las 12 en punto por Canal TV Digital. ¡Tu nueva imagen! En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. En un mundo acelerado, el bienestar social es esencial. En sintonía con los expertos, es un programa creado para comunidades fuertes y solidarias. Donde trataremos temas sociales en general, como el acontecer nacional en la política, salud pública, entre otros. Contaremos con invitados importantes, llamadas, mensajes en vivo, estadísticas, testimonios de personas que aportarán con sus historias reales del día a día. Te invitamos a ser parte de este programa y buscar soluciones para transformar vidas positivamente. En sintonía con los expertos, todos los martes, 11 de la mañana, por tu canal TV Digital, tu nueva imagen. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Productora TV Digital cuenta con alquiler de estudio con dimensiones de 50 metros cuadrados de área por 4 metros de alto. Cámaras profesionales, luces de alta calidad, croma, consola, intercoms, internet. Contáctanos al 096-26-37-17-8. Seguimos informando en el ámbito internacional, al menos 4 muertos y 3 heridos en una masacre en el este de Colombia. El resultado de una masacre cometida en Quiboc, la capital del departamento colombiano de Choco, fronterizo con Panamá, hecho que las autoridades achacan a enfrentamientos entre bandas criminales. Así lo informó el comandante de la policía de Choco, Coronel Oscar Mauricio Rico, quien aseguró que las autoridades llegaron después de las 10 de la mañana de este 3 de febrero de 2024 al barrio Las Palmas de Quiboc y encontraron 4 cuerpos sin vida. El oficial agregó que el suceso también causó 3 heridos quienes están recibiendo primeros auxilios en un hospital y uno de los cuales está en estado reservado de salud. Este hecho obedece a disputas internas entre las organizaciones delincuenciales. Detalló Rico, quien dijo que los sospechosos de este crimen serían alias El Gordo, Pupi y Osmedes, autores de otros delitos en esta zona. Hasta el 22 de febrero pasado, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, al menos 12 masacres han sido reperpetradas en Colombia en lo que va del año. En Ucrania se sufre la intensa presión rusa en el frente de Donetsk. Ucrania trata de contener los avances rusos en el frente de Donetsk, optimizando los recursos de los que dispone y con cambios de personal. La escasez de munición y de infantería y el estancamiento de la ayuda internacional complican a las milicias ucranianas. Tras la captura de Avdika el pasado 17 de febrero, las tropas rusas están ejerciendo presión en esa zona del frente. Los rusos han forzado esta semana la retirada de las localidades de Sieverne, Stoppek y Lastochkine. Según el ejército ucraniano, la situación es dinámica y en ocasiones se está recuperando parte del terreno perdido. Un portavoz castrense, Dimitro Lijovi, admitió este 4 de marzo que la situación en torno a Avdika es tensa. Con esta información, amigo televidente de TV Digital, culminamos nuestro noticiero informativo en su tercera edición. Como siempre, Manoli, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias Brian y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tercera emisión. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y hasta la próxima emisión. Gracias a ustedes.